Impacto 2000 David Rosales y los hermanos Lozada Rectificando Le recibí el corazón con todo el alma Me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirana Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenías que ser tu mi única desesperación Me diste el corazón y me lo diste herido Otro amor te engañó y tu engañaste al mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para yo olvidarte Gustavo Olívar, José Romero y Julio Benítez En Planeta Rica Siempre que hago el intento de olvidarte Oye tirana no lo puedo lograr Siento los mismos deseos de besarte Oye tirana tú me vas a matar Habiendo tantas mujeres en el mundo Y yo solo contigo Y yo solo contigo me tenía que encontrar Me diste el corazón y me lo diste herido Otro amor te engañó y tú engañaste al mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para yo olvidarte Eduardo Charly y su familia En Sabana de Mendoza Tirana ya no más Ya no te aguanto más Mi pobre corazón Ya no resiste más Tirana ya no más Ya no te aguanto más Mi pobre corazón Ya no resiste más Briz Nalimar La consentida de papá Estás odiando compadre Brizio Eso Chiri Raúl Briseño Eso va pa' la parrilla mi hermano Tirana ya no más Tirana ya no más Ya no te aguanto más Mi pobre corazón Ya no resiste más Tirana ya no más Ya no te aguanto más Mi pobre corazón Ya no resiste más Tresé más Tresé más Te aguanto más Tresé más Tresé más